A la luz de la estrella de Meso, en la playa de Cuba arenosa, a la niña maldita y hermosa, yo la vi sumergirse en el mar. A la niña maldita y hermosa, yo la vi sumergirse en el mar. Yo la vi, yo la vi, soy yo santo, y apoyada la tuve en mis brazos, y de amor se rompieron los brazos, una noche terrible y fatal. Y de amor se rompieron los brazos, una noche terrible y fatal. Allá viene el anciano, su padre, que la quita, por Dios, me la lleva. Ay, de mí, que no habrá quien se atreva, a arrancarle mi pecho el amor. Ay, de mí, que no habrá quien se atreva, a arrancarle mi pecho el amor. Ay, no, 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 vida vilna, no mereces el golpe fatal, Más prefiero enterrarme un puñal, pero nunca el asero traidor. Más prefiero enterrarme un puñal, pero nunca el asero traidor. Más prefiero enterrarme un puñal, pero nunca el asero traidor. Más prefiero enterrarme un puñal, pero nunca el asero traidor.